Voy a hablar del HDR. Antes de hablaros del grabador y las ventajas que tiene, quería hablaros un poco de qué es el HDR y por qué os va a ayudar el grabador y por qué os va a ayudar el monitorátomos. Más que daros un tostón sobre las características técnicas y tal, pues quería daros un pequeño tallercito de qué es HDR, qué es alto rango dinámico y curvas log. Vamos a empezar por aquí. ¿Quién de vosotros ha grabado en HDR? ¿En HDR? ¿Quién ha grabado con su cámara en S-Log alguna vez? ¿Alguno más, no? Vale, pues que sepáis que los que habéis grabado en S-Log habéis grabado HDR. Entonces ahora ya es cuando empieza un poco la controversia y veis que no estáis, hacéis un poco confundidos algunos y vamos a ir viéndolo poco a poco. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver cuál es el problema de SDR. SDR será el Standard Dynamic Range o el rango dinámico estándar, lo que tenemos hasta ahora. Lo que estamos viendo aquí, lo que estamos viendo en nuestro monitor, lo que estamos viendo en un átomos antiguo, en la televisión, en el mejor monitor e ISO que tengáis en el estudio, da igual, es todo estándar. 709. Habéis oído hablar del 709, ¿no? Vale, pues ¿cuál es el problema? Que tenemos un rango dinámico reducido, ¿no? El rango dinámico siempre es más reducido de lo que queremos, eso siempre ocurre. ¿Qué ocurre? Mirad en estas dos diapositivas, pues os ponemos a las luces o os ponemos a las sombras, ¿no? Un clásico. Tener las dos cosas a la vez es imposible. ¿Por qué? Porque aunque mi cámara tenga un rango dinámico bastante amplio, luego a la hora de reproducir nuestro rango dinámico es muy reducido, es 8 bits y al ser 709, pues no pasa de los 5 o 6 stops, ¿vale? O sea, aunque nosotros capturemos 10, 12 o 14. Entonces nos vemos en este problema, ¿no? Cuando estamos capturando, tenemos, si no tenemos una cámara antigua que no tenga un S-Log, que no tenga una hipergama, vamos a tener siempre este rango, este problema, ¿no? Que os ponemos a las luces, a las altas luces, como en el caso de la izquierda, y tenemos bien el exterior de la casa, o exponemos las sombras, ¿veis el gato abajo, no? No sé si se ve muy bien esa pantalla, pero está ahí en la mesa. Si queremos ver con detalle el gato, las luces altas se nos queman, ¿no? En la de la izquierda, el gato se queda empastado, ¿no? Es que no tenemos detalle, ¿vale? ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería tener esta imagen, ¿no? En el que en el mismo rango, o sea, en la misma imagen, yo tengo todo el rango dinámico, estoy capturando todo el rango dinámico, tengo bien tanto el exterior como el interior. Eso sería lo ideal, ¿vale? Tener con un buen contraste ambas zonas, pero eso no es fácil. Necesitamos un alto rango rango dinámico, ¿no? HDR. Bueno, ¿sabéis cómo se mide la luz? ¿Sabéis lo que es un nit? Un nit es la medida de luz, digamos que son las candelas por metro cuadrado, a lo mejor habéis oído hablar de candelas, ¿no? Candelas os suenan más. Vale, bueno, ¿cómo medimos la luz? Un poco pues en stops, ¿no? Solamos decir F8, F5, F6, pero si queremos medir la luz en cantidad, la medimos en nits, ¿vale? O lo que es lo mismo, candelas por metro cuadrado. Bueno, pues mirad, en una noche oscura podemos tener cero nits, o sea, nada de luz. Podemos tener diez nits o cien nits con luna llena y en un día despejado podemos llegar a tener pues desde un millón hasta mil millones de nits, ¿vale? Dependiendo de también la altura en la que estemos y un montón de cosas más que influyen, ¿no? Bueno, nuestro ojo tiene la capacidad de ver entre 10 y 14 stops de rango dinámico. Pero cuidado, eso es al mismo tiempo, ¿eh? Porque entre cero nits y mil millones de nits hay algo más de 14 stops, ¿no? de rango dinámico. Pero ¿qué ocurre? ¿Cómo ajusto yo la, cómo ajusta el ojo humano la capacidad para ver entre cero nits o casi cero nits y mil millones de nits? Pues nosotros éramos una pupila, ¿no? Si no tuviéramos pupila pues nos quemaría el ojo cuando saliéramos a la calle, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ajustamos la pupila para poder capturar más o menos luz, pero siempre voy a tener entre 10 o 14 stops a la vez. O sea, yo puedo ver, os ha pasado, ¿no? Que entras a un garaje y de repente no ves nada, pero al rato empiezas a ver, ¿no? Tú no puedes ver a la calle un día soleado y aquí totalmente oscuro, tampoco llega un momento si tú miras a los dos sitios no ves con definición, digamos, las dos cosas, ¿no? Tenemos también un límite de rango dinámico, pero es muy amplio. Puede llegar a 14 stops, cosa que la mayoría de las cámaras no llegan. Por eso normalmente nosotros vemos de una forma y la cámara luego ve de otra. Os ha pasado, ¿no? Que tú veis y dices, ay, qué bien, yo veo esta zona está en sombra, esta zona está en luz, está dando el sol, lo veo bien, cuando ponen la cámara dices, hostia, es que lo que está en sombra está negro y lo otro, ¿por qué? Porque nuestra cámara no tiene el rango dinámico que tiene nuestro ojo, ¿vale? Afortunadamente ahora las cámaras se van acercando a lo que el ojo ve, o por lo menos eso dicen algunos fabricantes. Bueno, aquí esto es un poco una curva de sensibilidad para que veáis cómo funciona el ojo humano, la curva de sensibilidad que va desde las sombras hasta las altas luces y bueno, nosotros tenemos más, digamos que un rango dinámico bastante amplio en los medios tonos, ¿no? Curiosamente nosotros vemos bastante bien en la oscuridad, pero tenemos más sensibilidad en las zonas brillantes. ¿Qué ocurre cuando utilizamos una cámara? Pues ocurre algo muy parecido, ¿no? Vamos a decir que tenemos esos 10 o 14 pasos de rango dinámico, eso quiere decir que podemos ver 14 niveles de grises a la vez, pero yo dispongo de un iris, ¿no? O de un diafragma en la cámara, con lo cual yo puedo moverlos arriba o abajo para capturar unas escenas más brillantes o más oscuras y tener esos 14 pasos distribuidos en altas luces o sombras, ¿no? O sea que nuestra cámara puede funcionar de una forma muy parecida al ojo humano, ¿no? Siempre con unas limitaciones, claro. ¿Cuáles son esas limitaciones en vídeo? Pues hasta ahora, lo que llamábamos el 709, pues entre 6 y 7 stops, ¿vale? Hay debate de cuánto hay, uno dicen que 6, otro que 7, otro que 5 y medio, pero bueno, el 709, que es el estándar de distribución hoy en día, son 8 bits y son 6 o 7 pasos de rango dinámico, ¿vale? O sea, lo que estáis viendo aquí ahora mismo en esta pantalla, aunque sea 4K de Sony, lo que estáis viendo en vuestra tele, en vuestro monitor IZO, en este antiguo, todos los paneles en el maravilloso retina de Mac, todos los paneles te dan aproximadamente 6 o 7 pasos de rango dinámico, como mucho, ¿vale? O sea, nosotros estamos capturando 12, pero vamos a acabar en 6 o 7. Y lo que es más problemático, nosotros estamos capturando 12 y cuando miramos en nuestra cámara, en el monitor de nuestra cámara o en el visor, ¿cuántos estamos viendo? 6 o 7. Entonces, ¿qué está ocurriendo? No vemos la realidad, no, estamos viendo una de dos. O perdemos detalle en las sombras, o perdemos detalle en las altas luces, ¿eso a qué nos afecta? A la hora de... Ya, pero el rango dinámico no, no, yo lo estoy capturando. A la hora de exponer, nos está afectando a la hora de exponer, o sea, nos está creando un problema, porque yo estoy exponiendo bien, pero veo que las luces están quemadas, ¿no? Las altas luces. Y digo, joder, pero el histograma o el parei o lo que estoy usando está bien, pero las altas luces no las veo. Primer problema, puedo llegar a... Confunde, ¿no? Decir, hostia, estoy quemando altas luces, ¿qué hago? Sobrexpongo un poco... Segundo problema, hay cosas que supongo que las estoy grabando, pero no las estoy viendo. O sea, también es un problema, ¿no? Aunque me fíe del parei, o aunque me fíe del vectroscopio, o de lo que sea, sí, yo sé que lo estoy grabando, pero no verlo muchas veces es un problema que físicamente no puedo ver una imagen. A lo mejor el cliente me está diciendo, oye, pero eso es... ¿dónde está? Estoy grabando un producto, lo que sea, una etiqueta, un... Es que no se ve, ¿eh? Y me vas a decir, bueno, le metes una luz. Sí, pero la luz, ¿a qué se lo meto? A la señal, ¿y a qué me lo lleva? A 709, ¿no? La luz me va a poner un 709 en el monitor, yo solo voy a ver el 709. El problema es que el monitor de la cámara, o el visor de la cámara, es 709. Me va a mostrar 6 o 7 pasos, ¿vale? Mirad, esto es la representación del 709. Si veis a la izquierda, lo que me muestra es la línea negra, lo que abarca en el espectro visible el 709. Por un lado la luminosidad y por otro lado el color. Si veis en el gráfico de la derecha, la escala de la izquierda está representada en nits, como veis llega aproximadamente a 100 nits. ¿Vale? Y si eso lo representamos en tres dimensiones, pues este es el cubo, digamos, de luz y color. Si yo lo genero en tres dimensiones, que yo capturo con 709. Ahora bien, fijaos que ocurre si yo me voy al nuevo estándar, que es el que va a venir, llamado 2020. Esto es el nuevo estándar de color, o el nuevo gamut, o espacio de color, mejor dicho, que ya se quiere introducir en los monitores 4K, sobre todo, y en los monitores HDR. Este espacio de color es mucho más amplio. Y como vais a ver, puede llegar a los 10.000 nits, pero lo normal es que esté en unos 2.000 nits. ¿Vale? ¿Pero que tienen que llegar o que están ya operativos? Sony ya tiene la nueva gama de Sony y Panasonic también. Casi todas las marcas ya tienen algún modelo que es HDR. Cuando veáis que es HDR... La mayoría es que está en el proceso, ¿no, Enrique? ¿Cómo va eso? Vamos por partes. Sí. Vamos por partes. ¿La salida no tiene el 2020? Vamos por partes. ¿Y no tiene el software que lo muestren el 2020? Vamos por partes, sí. Vamos a ver. Como veis, como os decía, si yo solo tengo 709, si yo solo tengo 5, 6, 7 stops, tengo 100 nits. Si llego, si ya tengo una cámara, como ocurre, casi todos tenéis una cámara que graba en ese log, ¿no? Bien sea una... Si tenéis una 5D, estoy jodido. Uy, con perdón. Pero si tenéis una Sony, bien sea una Alpha, una FS7, una FS5, yo creo que hasta las Panasonic que nos está grabando ahora también tiene una S-Log. Una Canon C también tiene la S-Log. Y ya una Alexa, una Arri, una Red, casi cualquier cosa, es una 5D. Todos tienen una S-Log. Si estamos grabando en logarítmico, estamos grabando en HDR. Estamos grabando 12, 10, 11, 12 pasos de rango dinámico. Entonces, yo ya tengo una cámara que me está capturando un HDR. O sea, ya tengo más de los 100 nits que grabo con el S-309. Ya tengo mis mil y pico, mil quinientos nits, dos mil nits de rango dinámico. Esto, si lo combino con un espacio de color más amplio, como el 2020, fijaos el cubo que me genera, ¿no? Ya no es solo más rango dinámico, sino es mucho más color, más riqueza de color, más tonos, más variaciones. Fijaos sobre todo, ¿dónde tengo más rango de color? En los verdes. En los verdes, que son tan importantes, ¿no? Bueno, como os decía, el rango dinámico del S-709 puede ser de 100 nits aproximadamente. Y unos seis, siete pasos de rango dinámico. ¿Qué ocurría con las altas luces en el S-709? Que se queman enseguida, ¿no? Cuando yo tengo una imagen con altas luces, si solo tengo seis o siete pasos de rango dinámico, fijaos que tengo dos o tres por arriba y dos o tres por abajo, ¿no? O tres, cuatro, normalmente. Entonces, si yo tengo solo tres pasos por encima, fijaos que en cuanto tengo un poco de contraste y si me equivoco medio paso exponiendo un paso, estoy perdido. Entonces, ¿qué se hacía anteriormente? ¿Os acordáis de esto, de la knee? ¿Alguno que venga del vídeo o tal? Lo que se hacía era, para poder tener un poquito más de rango dinámico en altas luces, se le metía una knee, una rodilla, un punto de inflexión, digamos, donde lo que hacíamos era, bueno, pues a partir de aquí empieza a estirarme el rango dinámico, empieza a estirarme la curva para que se me haga un poquito más progresiva en altas luces. ¿Por qué os enseño esto, que viene un poco del pasado? Pues para que entendáis cómo funciona una curva y para que veáis un poco cómo eso es lo que ha evolucionado en primero las curvas hipergama o cinematográficas, las curvas cine que habréis visto por ahí y luego a partir de ahí ya las curvas S-Log. ¿Qué es lo que intento con una curva S-Log? Pues lo que intento es prolongar ese rango dinámico, sobre todo en las altas luces, y que sea mucho más progresivo. Fijaos, si yo pongo una curva 7.09, lo veis aquí, ¿no? A 100 nits, fijaos cómo va de lineal hacia arriba, ¿no? O sea, no es nada progresiva, es muy abrupta. ¿Por qué? Porque, como sabréis, la fotografía es pura matemática y es logarítmica. Cuando yo abro un paso, ¿cuánta luz? Si abro un paso más de lo que estoy exponiendo, ¿cuánto aumenta la luz? El doble de lo que yo estoy exponiendo, ¿no? No hablemos en diafragmas, porque sabemos que cada diafragma es un paso, ¿no? Pero cada vez que yo abro un paso, ¿cuánto aumenta la luz? El doble. Pero el doble de lo anterior. Por lo tanto, sí. Vamos a poner que yo tengo 20 nits. Si yo abro un diafragma, ¿cuántos tengo ahora? ¿Y si yo abro otro diafragma? ¿Y si abro otro diafragma? ¿Y si abro otro más? 320. Cuidado ahora, yo he abierto un diafragma solo, igual que al principio, ¿y cuántos nits se ha aumentado la última vez? 160, ¿no? ¿Y la primera vez cuánto se ha aumentado? 20. ¿Veis lo que ocurre? Yo estoy modificando lo mismo, es un paso. Pero sin embargo, según me voy acercando a las altas luces, resulta que un paso vale 160 y abajo un paso vale 20. Esto es como la política, un voto no es igual arriba que abajo, no siempre vale lo mismo. O sea, yo abro un paso y son 160, pero antes se había abierto un paso y valía 20. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre esto, que la curva hace así. Por eso las altas luces se me queman, porque cuando un paso arriba son 160, cuando yo estoy llegando arriba hacen pum, 160. Cuando abajo solo eran 20, 40. ¿Lo entendéis? Entonces, las curvas es el ojo logarítmicas en verdad están mal llamadas, porque lo que es logarítmico es el 709. O sea, lo que pasa es que lo que haces con una curva de es el ojo es deslogaritmizar el 709. No sé si lo habéis pillado. O sea, yo lo que hago es aplico, las leyes el ojo es en verdad una contracurva, para que en vez de que cada vez que abro un paso sea logarítmico, que no, que sea progresivo. Lo que hace eso es meter una contracurva para que, no, mira, cada vez que abro un paso yo lo que quiero es que sigas valiendo 20, 20, 20, 20, 20, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Que la curva, en vez de ser la naranja, ¿la veis? Resulta que son las, fijaos, el resto de curvas. Estas son las curvas hipergama. Estas son las primeras que salieron antes de ese log, o que se pusieron, digamos, que en las cámaras. Son curvas cinematográficas, mucho más progresivas, que nos proporcionan un rango dinámico mucho más extendido, pero no llegan a ser un axelog, no llegan a ser totalmente logarítmicas. Pero fijaos que son mucho más progresivas, mucho más, sobre todo, lineales en las altas luces, ¿no? Fijaos como, según llego arriba, empiezan mucho más progresivo. Cada paso empieza a ser mucho más largo, ¿no? No sube tan abruptamente. En las sombras sí, si esto yo lo llevo una representación en valores, en verdad, me da mucho más lineal. Estas son las hipergama, o cine, y luego ya llegan las SLog, ¿no? No sé si tengo por aquí, mirad, aquí están. ¿Veis la diferencia entre una 709 y las SLog? La 1, 2 y 3. Esto se, bueno, esto estoy hablando en Sony, pero funciona igual en Canon o en Alexa, ¿vale? Es lo mismo. Estas son, en concreto, los valores de Sony. Y como veis, pues según empiezo, voy llegando a las altas luces, se hacen muchísimo más progresivas. Mientras el SLog, o sea, perdón, el 709 me acaba en 100 nits, pues estas pueden llegar a 1000 o 1500 nits. Bueno, las curvas SLog están diseñadas sobre todo para cine digital, que dan un look mucho más cinematográfico. Como he dicho, llegan a 1000 e incluso más de 1000 nits. Entonces, ¿cuál es el problema? Digamos, claro, aquí no viene todo gratis. ¿Cuál es el problema de una SLog que necesita más trabajo de corrección de color? O sea, nos dan imágenes planas que habéis visto por ahí, que luego hay que talonar y no es tan fácil. ¿Vale? Hay luts, está claro, pero las luts pues tienen sus problemas también. No es solo aplicar una luts y ya está. Cada imagen necesita su proceso. No es lo mismo que hayamos grabado una película de amor que una de terror, ¿no? Eso necesita un tono, una intención en el revelado. Bueno, y luego, como decía Falele, pues está claro que el proceso necesita ser completado. Nosotros hemos grabado HDR, si hemos grabado en SLog. Ahora bien, necesitamos editar ese HDR. Si hemos grabado en SLog, lo podemos visualizar. Claro, me voy a decir, sí, ¿y ya hay televisiones? Si ya hay televisiones HDR, el cliente ya lo podría ver. Ahora bien, nosotros necesitamos verlo en casa, ¿no? O sea, en el estudio. ¿Vale? Bueno, yo como truco os diré que yo llevo ya dos años con una televisión HDR editando de monitor. O sea, mi monitor de edición es una parecida a esta. Porque ya tienen resolución y calidad de sobra para tenerlas de monitor. Antes una televisión no podías. Y creo que estoy esperando a que salgan ya ahora las HDR, porque hay monitores profesionales 4K HDR, pero valen 30.000 euros. Hay monitores profesionales HDR no 4K, pero creo que valen unos 10.000. Pero dentro de poco van a salir ahora las televisiones con unos 2.000 o 2.500 4K HDR. Pero son televisiones, pero las puedes usar como un monitor de edición. Perdona, ¿entonces los monitores de grado 1 te quedan ya parados con el éxito? Un grado 1 está muy bien, pero es un grado 1 es... 7.09. 7.09. No, no. 7.09. Me refiero cuando salga para 2020. Sí, claro. Pero bueno. No tiene mucho sentido. Es como si tienes una Alexa y es una maravilla de cámara. Pero si quieres hacer una película para Netflix no te vale, porque la quieren en 4K. Yo no quiero decir que una Alexa sea, sin duda es la bomba, pero... Es que la tecnología avanza. Yo no me compraría ahora, o sea, si lo tiene, genial. Pero yo no me compraría nada que no fuese 4K y que no fuese HDR. Porque igual que el 3D no funcionó, el HDR te digo que sí va a funcionar. ¿Qué va a funcionar? El 3D, la estereoscopia no funcionó y yo lo vi y dije yo ahí no me meto. Y el HDR sí que se va a introducir. Igual que el 4K ya está entrando, el siguiente paso es el 4K HDR. Lo único que... Que bueno, va con... ¿Y el camino del visionado público del HDR 4K será por satélite y por cable? Porque otra opción no hay, ¿no? Claro. Bueno, sí. Igual que... Ahora os explicaré un poquito sobre ese tema, pero igual que el 4K va a necesitar un tiempo, el 4K HDR va a necesitar un poco más. Pero es que a nosotros nos interesa ya no solo a la hora de distribución. Es que nos interesa porque aunque acabemos en SDR, las ventajas que nos da, por ejemplo, visualizar el S-Log con todos sus tonos y todo es un contraste, aunque yo vaya a acabar en SDR me interesa. Claro. Y aparte, yo no sé lo que hacéis cada uno. A ver, si vais a hacer un evento que lo vais a entregar mañana y lo van a poner en la web, todo esto está sobrando, ¿sabes? A ver, no nos engañemos, ¿vale? Pero si hacéis un documental, un programa de cosas que pueden tener una durabilidad en el tiempo, como contenido, pues a mí ya hay contenidos, precisamente ayer, una distribuidora alemana que me compró unos vídeos ya hace dos años, ahora me ha dicho que se le puede hacer la versión HDR. O sea, que ya va habiendo mercado. Y despacio se irá introduciendo. Pero que os digo, que aunque vayáis a acabar en SDR, herramientas como el Atomos, que te permite ver el S-Log con todo su contraste, con todos sus niveles, aunque vaya a acabar en SDR, a mí me interesa. La imagen de la izquierda es la típica imagen que vemos cuando grabamos en S-Log, ¿no? Súper lavada, con poco contraste, poca saturación, papapapa. O sea, ¿qué ocurre cuando nosotros corregimos? Y lo aplicamos en Da Vinci o en cualquier programa, mi contraste y mi saturación y tal, se me queda como la imagen de la derecha, ¿no? O sea, digamos que correctamente, pues mucho más agradable, con saturación, tal. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ha pasado en el camino? No sé si lo veréis, porque no sé cómo está este monitor decalibrado, pero yo he perdido detalle en sombras y en altas luces. No sé si aquí se verá, pero yo aquí veo detalle y aquí ya no, ¿verdad? Yo en la farola aquí tengo detalle y aquí ya no tanto. ¿Por qué? Cuando yo estoy metiendo 12 diafragmas en 6 o 7, a un lado tengo que perder. Claro, no es que yo pueda añadir contraste y saturación y tal, y mantener detalle en todo. Es que eso no... Si yo pierdo, si voy de 12 a 6, es imposible. ¿Vale? Esto es lo que ocurre. ¿Qué es lo ideal? Si yo estoy grabando 12, que yo pueda, por un monitor, mirar esos 12, verlos, que pueda editarlos y verlos en la edición y que pueda proyectarlos o distribuirlos y ver si los 12 diafragmas. Eso sería lo ideal, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo hasta ahora con las LUTs era meterle un filtro que convertía 12 diafragmas en 6 y por eso se veían contrastados y saturados. Pero porque, ¿lo entendéis? Estoy metiendo esto en esto. Lógicamente se ve más contrastado. Porque un valor X me lo está metiendo en el siguiente, o en el correspondiente en el que puede. O está metiendo, digamos, 2 en 1. Y bueno, si conocéis un poco el sistema de zonas es más fácil entenderlo. Bueno, aquí es simplemente... Esto es más de Sony, ¿no? Que hay tres logs que están un poco inspiradas en algunas cámaras y son, bueno, avances. La 3 es más plana aún, sobre todo en altas luces. Aquí es lo que hemos visto ante la representación. Y esto es lo que os comentaba, ¿no? Nosotros hasta ahora no es muy fácil grabar en HDR. Tenemos cámaras que nos graban 10 bits y 12 pasos de diafragma. Ya estamos grabando en HDR, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que en casa no tenemos un monitor HDR. Entonces no podemos hacer una edición HDR porque no lo vemos. Si yo no veo esos 12 pasos, no los puedo editar. Yo no puedo, no veo, en mi panel no me muestra 12 pasos de diafragma. Por lo tanto no puedo editarlo. No puedo hacer una corrección para un monitor que sí los tenga. No sé si me explico. O sea, ya hay monitores que muestran esos 12 pasos. Yo tendría que hacer una edición para ese monitor. Pero si no lo tengo, en el de 6, no lo puedo hacer. ¿Vale? Es como si tuviéramos en casa unos saltabocillos malos y quisiéramos ecualizar ahí y hacer una mezcla, ¿no? Para luego escucharlo en un cine. Pues no vamos a poder hacer bien la mezcla. Pues este es un poco el problema que tenemos ahora, ¿no? Y en el display pasa igual. La gente en casa no tiene esos monitores. ¿Qué ocurre? Ahora mismo podemos capturar esos 10 pasos gracias a un flame o 12. Podemos verlos. Luego veremos imágenes. Desgraciadamente lo más fácil es que en casa no tengamos un monitor HDR. Y bueno, pues empieza ya a haber sitios donde sí los hay, ¿no? Lo ideal será el momento en el que todo el paso, todo el workflow, no sea, o pueda ser HDR. Es decir, ya, pero hasta que llegue todo HDR, bueno, sí. Lógicamente eso va a tardar. Eso va a tardar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar por el camino? Cuando ya haga un vídeo, voy a tener que hacer dos masters. Uno SDR y otro HDR. ¿Vale? Cuando yo llego aquí al DaVinci, me toca atalonar. Pues si este monitor es HDR, va a ser tan simple como ponerlo en SDR primero, hacer un etalonaje, viéndolo en SDR, el monitor me va a mostrar un 709, yo voy a hacer mi etalonaje, voy a hacer el máster y luego paso al modo HDR. Claro, es lo que te estoy diciendo. Luego paso al modo HDR, pum. Pero escúchame, es el doble de trabajo, pero vas a cobrar el doble. ¿Qué problema hay? ¿No quieres trabajar? Yo voy a cobrar el doble. O sea, te va a pedir dos masters. Oye, si tú luego no se los quieres cobrar, eso ya es problema tuyo. Si tú regalas tu trabajo, yo ahí ya no me meto. Pero si llega Panasonic, Sony o quien sea, y te dice, y también quiere un máster HDR. ¿Vale? ¿Qué problema hay? Un día más de trabajo. Pones el monitor en modo HDR, el monitor pasa a modo HDR, te empieza a mostrar los 14 pasos de rango dinámico, vas a ver que lo que has etalonado no te sirve de nada porque va a tener las luces quemadas, los negros pegados, vas a decir, hostia, vuelves al S-Log y haces un etalonaje en HDR. O sea, porque estás viendo, tu monitor te está mostrando el HDR. Yo tengo aquí alguno hecho ya y lo que pasa es que es más complejo que eso porque el HDR, digamos que estamos hablando solo de rango dinámico, pero cuidado que también está el tema que hemos visto antes del 2020, del espacio de color. Son dos cosas distintas. No confundamos HDR, que es simplemente niveles de grises, rango dinámico, con espacio de color, que estamos hablando de colores, 2020 o 709. ¿Vale? Porque a mí me han hecho un HDR pero me lo han hecho en 2020 para mostrarlo aquí, pero este monitor todavía, estos son HDR pero no son 2020, son 709. Todavía no hay monitores 2020. Es complicado. Pero bueno, ¿qué os quiero decir con esto? Podremos editar, podemos hacer dos masters y a la hora de la difusión, ¿qué es lo que ocurrirá? Los canales seguramente no estén emitiendo dos señales a la vez. Lo que va a ocurrir es que van a enviar una señal con un metadata paralelo que va a decir tu televisión, ese HDR va a leer ese master HDR y si es SDR va a leer el SDR. Ahora, como son Smart TV, pues tienen esa capacidad que habrá programas cuando los estén emitiendo que pongan a lo mejor HDR Ready o lo que sea y la tele, si es HDR, se configura sola y se pondrá en HDR. Y os aseguro que cuando ves una imagen HDR se te va a la olla. O sea, no te haces una idea. No has visto nada así hasta ahora. Yo he visto en Sony, en PyBud Studio, es que ahora mismo aquí no tenemos ninguno, pero tienen el de 30.000 euros y es una locura el rango dinámico que se ve. ¿Por qué es interesante saber utilizar una LUT? Porque como lo más fácil es que no podamos completar todo el círculo, ¿vale? Pues hasta ahora estamos trabajando con LUTs que si no lo sabéis es simplemente como un preset que yo le aplico a mi señal para poder convertirla en otra, ¿no? O sea, un espacio de color a otro, un rango dinámico a otro. Básicamente eso es una LUT. Poder visualizar un espacio de color, una imagen acorde con mi dispositivo, ¿no? Ahora lo normal es, pues eso, de ese log a 7.09. Eso es lo que se usa más hoy en día y es pues para poder visualizar una imagen con contraste y saturación más parecida a lo que voy a ver al final, ¿no? ¿Por qué os digo esto también? Porque ahora os enseñaré algunas imágenes en el que en un S-Log si yo lo aplico a una LUTs 7.09 para poder visualizarlo vais a ver lo que ocurre como las altas luces se queman yo ya pierdo el rango dinámico no tengo los 14 pasos paso a los 7 por lo tanto pierdo la información y luego pondremos la imagen en la misma imagen en HDR y veréis como tengo contraste, tengo saturación y mantengo el rango dinámico, ¿no? si queréis hacemos una ronda de preguntas si os pongo algún vídeo ¿tenéis alguna pregunta? ¿no? pues esos que lo habéis entendido todo muy bien o que no habéis entendido nada venga, vamos a poneros algún vídeo bueno, esto lo he grabado con con FS7 y A7S todo grabado a a ProRes HQ con el Atomos y y con Opticard 6 está en 4K ok ok no ya ya no ya no aunque que ¡Gracias! ¿Qué os parece? ¿Cómo se ve? El problema grave son los 25 frames No grabas a 50 ¿La FS7? No, es el Atomos Al grabar directamente a Atomos no grabas a 50 Ah, en 4K no Eso va a ser el nuevo que salga No me acuerdo como se llama Sí, que tiene el arrastre del 25 Es lo que le he notado un poco a la imagen Bueno, también lo estoy reproduciendo con un portátil Esto es 4K ProRes Reproduciendo con un portátil Por mucho que sea Thunderbolt y tal, pero bueno O sea, además el buque que tienen los 6 es una locura No sé si lo habéis visto ahí o aquí Hay una opción en la FS7 que se llama High Key Low Key No sé si lo habéis oído hablar de ello Lo que hace es Si yo tengo 14 pasos en la cámara pero el visor de la cámara solo me muestra 7 como hemos dicho Digamos que me mostraría estos De estos me muestra estos Entonces, ¿qué hace esa opción? Como lo que esté por arriba me lo está clipeando y lo que esté por abajo no lo estoy viendo Pues, ¿qué hace? Cuando yo le doy a esa tecla me muestra los 7 pasos de arriba y cuando le vuelvo a dar me muestra los 7 pasos de abajo o sea, me muestra las luces y las sombras De esa forma, yo estoy exponiendo y en el visor veo un cielo quemado y veo unas sombras negras pero yo le doy ahí y de repente me muestra cómo está el cielo de verdad o cómo no o cómo están las sombras con dos clics Eso es muy cómodo y no lo tienen cámaras no profesionales y es muy cómodo para exponer y para visualizar y para realmente ver lo que estoy capturando pero si tengo un monitor que ya me está mostrando los 14 pasos y me evito eso pues es... es una pasada, ¿no? Bueno, esto lo pongo para que lo veáis corregido de color esto está hecho en Da Vinci el color y... para que veáis un poco el tono, el contraste la saturación que tiene y... 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 y luego pues podemos ver algún... algún plano ya... en... en ese log eh... os enseñaré algún plano en ese log para que veáis lo... lo... lo plano que es el ese log y... y... y como el... el HR de verdad funciona en... en el átomos, ¿no? o sea, si aquí lo veis bien os aseguro que en el átomos a ver si podemos... creo que tengo algún plano aquí que podamos ponerlo incluso en el átomos en HDR y aquí etalonado por Da Vinci o sea, y en el átomos en HDR desde el ese log o sea, sin etalonar lógicamente si lo etalona se ve mejor esto está todo grabado con FS7 esto es interno, sí o sea, aquí el átomo igual sí, es que es lo que os digo o sea, a mí el átomos sinceramente como si no graba es que me da igual si lo que me interesa del... a mí personalmente lo que me interesa del flame es que tiene un panel 10 bits HDR de... o sea, si... o sea, si... o sea, si necesitas que grabe... pero quiero decir si puedo grabar en el átomo mejor porque me graba en ProRes y lo prefiero a la XAVC que está muy bien pero luego tengo que transcodificar igual porque es una mierda ¿vale? pero si no me da porque hay planos aquí que van a 60 como veis lo grabo internamente pero lo veo en el monitor si, claro si, claro aquí no ves un carajo o sea, aquí hay un pelotazo de luz que ni... es imposible esa combinación que tú haces de las dos cámaras la... la pequeña la grande con el átomo ¿cuál es? quiero decir esa combinación que tú haces con el retivo final con esa combinación de estrellas Hombre, no... Es casual, ¿no? que tú lleves las dos sony como en las dos sony No, lo que ocurre es que hay momentos si yo quiero poner la cámara en un slider o en un gimbal es mucho mejor poner un A7 pero si quiero 60 fotogramas en 4K o si quiero 200 fotogramas en HD pues es mucho mejor la FS7, claro bueno, mejor es que no... ¿Y entonces, Enrique la Popco lo haces con el... con el Mac Pro en la versión... yo... más económica, ¿no? Sí, hombre si tú estás haciendo 4K ProRes en DaVinci no te va a tirar a tiempo real pero... pero es que yo el color no quiero que haga magaplay a tiempo real yo pues lo paro en un frame y... vale si quieres editar como te ha enseñado Falele ya necesitas... o sea por eso Falele y yo estábamos hablando antes me dice ¿tú cómo editas? yo edito en FENAL-K10 porque me mueve el 4K como si fuera plastilina vale y luego de ahí me lo lleva el DaVinci y en DaVinci lo utilizo solo para talonar vale yo no utilizo DaVinci para editar sé que ahora viene con muchas herramientas que puedes prácticamente hacerlo de principio a fin pero... si mueves archivos como estos 4K 60 frames en S-Log pues ya tienes que tener un pepino de 10.000 euros para que DaVinci te haga play a tiempo real sin embargo te aseguro que que un Mac Pro un iMac de los normales puedes editar 4K ProRes con el Final Cut si 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 mirar vamos a ver esto es un ¿y esa configuración que tú tienes en POPPo la puedes así resumir de tipo? quiero decir pues el Mac básico el Mac Pro el Mac Pro el más barato yo no no penséis que yo soy a mi no me regalan ya nada eh o sea Mac Pro el que viene el básico y ya y la pantalla la Sony y yo tengo uno de estos si si la gente cuando viene a casa me mira así como pero y eso a mi me va bien porque es que uno de mis mayores clientes es Sony Japón no España Sony Japón y me compran los videos para las pantallas 4K entonces a mi me interesa también verlo como luego lo van a ver ellos si yo edito en un monitor eizo con un Adobe RGB etc eso bien si voy a mandar a imprimir o si voy a mandar a pero si yo lo voy a mandar a Sony luego lo van a ver en este monitor a mi me interesa verlo como lo va a ver el cliente la pena es que no hay monitores 4K como este de 30 pulgadas por ejemplo pero el panel que lleva esto es que no es diferente de de un monitor si tú te acercas ahí y os invito luego a que os acerquéis y te acercas ahí y poned la vista a un palmo como casi lo tengo yo y se ve más nítido que el que el HP Dreamcolor que tengo al lado se ve mejor tengo un Dreamcolor al lado que vale de 24 pulgadas lo que la pantalla esa y se ve mejor el Sony y el almacenamiento ¿y el almacenamiento como lo hacía entonces? cuando todos los productos que tú editas en yo en 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 Max Pro nada en Max Pro son los programas luego tengo discos externos de la CIE de 12 teras vamos a ver 12 teras serán de memoria sólida o no 12 teras sí claro de 7200 revoluciones y con eso tira bien sí si trabajas en ya te digo en 4K ProRes sin problema mira esto es una imagen S-Log lo veis ¿no? y esta es la imagen etalonada todavía tengo ahí información y y aquí también pero veis el S-Log te da esa capacidad esa esa posibilidad de etalonar y llegar aquí ¿no? desde aquí llegar aquí ¿vale? claro 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 entonces bueno lo que quiero enseñaros no sé si lo tengo aquí si no lo pincho es ese plano lo vamos a poner en el monitor en el átomos y le vamos a aplicar primero una luz para ver lo que veríais si estuvierais en una grabando ese plano y le aplicaseis la luz para poder verlo y luego si si en vez de eso lo estáis viendo en un átomos HR ¿vale? o sea hasta ahora no habéis visto HDR la única manera de ver HDR es con esto como no tenemos ahora mismo una imagen aunque ahí no hay alto rango dinámico aunque salgamos a grabar y creo que lo mejor es os pongo esta imagen por ejemplo la 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 metemos en el en el átomos incluso no es 20-20 pero si es HDR o sea no tiene no tiene el espacio de color 20-20 pero la escala de el rango dinámico los niveles de de grises si los tiene el 7-09 en cuanto a color el S-Log pero claro así es lo que estamos acostumbrados a ver ¿no? o sea super plano sobre todo si te ve un cliente al lado o tienes los de maquillaje la de tal o sea sabéis lo que es que se vea todo plano y tal claro si le metes la luz lo que ocurre es que se ve esto entonces dices lo primero es que que cómo os pones así o sea es una locura ¿no? y luego también que el cliente te va a decir pero eso está todo quemado ¿no? entonces la diferencia entre eso y tener este contraste donde estás viendo todo el rango dinámico yo he hecho a propósito tratamos con un contraluz espectacular para diseñar esto aparte de eso en esta versión tienes aquí un manejador sí en el que puedes bueno digamos que con un manejador eh hacer un un slide y ajustarlo al al plano porque también es verdad que todos los planos no tienen 14 stops de rango dinámico a lo mejor hay uno que tiene 10 pues tú lo puedes ajustar ahí digamos vale vamos a ver si os puedo poner este esto lo puedo sacar así de tirón ¿no? yo lo pagaría no pasa nada no pasa nada se supone que hay que apagarlo ¿no? como no es mío bueno bueno tampoco no para 4k siempre sí y eso es una es una es una y es una ventaja porque son muy baratos y cada vez más porque las tarjetas estarcefast y las es que te valen lo que el aparato vamos que siguen un su 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 su